Román Riquelme, la tránsula corresponde al Real Madrid cuando estamos en los primeros dos minutos del encuentro Boca 0, Real Madrid 0 Román se estaciona sobre la izquierda tratando de escaparse de la doble marca que le van a proponer por el centro, Iván Helguera y Makelele Acá metían ahora, fracaso Delgado, está habilitado Palermo para Daria, aquí está habilitado Gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo ¡Gol! 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 A dos minutos y medio la primera que tocó Martín Heloto, Palermo A dos minutos y medio Boca 1, Real Madrid 0, Boca aquí en la Intercontinental Martín Palermo, primera fileta que tocó Boca gana un vacío aquí en Japón y Palermo lo canta Boca 1, Real Madrid 0 en dos minutos de ese primer tiempo El gol más rápido de la historia de estas finales Se equivocó la defensa del Madrid aquí, se equivocó a Hierro lento en el antique Delgado pica, rapidísimo Para notarlo Roberto Carlos se muestra en el área Raúl lo está marcando cerca, traverso Raúl, Raúl que la bajaba caería para allá y no podía Helguera, pero se termina cortando ahora Román que mete ahora para Palermo, habilitado Acá va Martín para el segundo Palermo para el segundo si llega hasta Palermo para el segundo ¡Gol! 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 A los 6 minutos Martín Palermo Otra vez a la espalda de Jeremy de Hierro No es un sueño Se dice Boca que se despertó temprano No lo está soñando Boca está ganando 2 a 0 Con una puntualísima aparición de Palermo Otra vez de primera Tomando, caminando el arquero Castilla Que intentaba chicar Jeremy desesperado Palermo lo saca con el brazo Le pega hasta el juego Para Boca en la zona que más le conviene Con un saque de arco Todo eso lo provocó Palermo con su intimidante corrida 9 segundos Camioneta para Palermo Y Gloria para Boca, señores, aquí en Tokio Señoras y señores Es la hora Ahí para pegar de Córdoba A buscar esta pelota, Palermo Atrás la para Castilla Boca, campeón intercontinental Boca es campeón del mundo Boca, campeón intercontinental Boca y la gloria Boca y el título Boca y el mundo